Ahora conoceremos una fable del segmento medio, con ustedes la Huawei Ascend Mate. Este año, Huawei ha llegado fuertemente al país, y para fin de año ha lanzado dos equipos insignia. El Huawei P6, que analizamos hace unos días, y el nuevo Huawei Ascend Mate. Esta fable, básicamente es una fable que pertenece al segmento medio, es decir, es una tablet de gama media. Sus especificaciones quizás no sean las mejores, pero lo que lo hace verdaderamente interesante es el precio. Digamos que, comparativamente hablando, tendríamos los rangos de precios de los equipos insignia, con phablets regularmente encabezando los listados, Galaxy Note 3, el HTC One Max, etc. Pero existe un nicho de mercado, que son los phablets, que no tienen que costar tanto. Y el Huawei Ascend Mate, entra perfectamente en la categoría. Es enteramente diseñado en plástico, les voy a acercar un poco más. Y tiene un diseño unibody, digamos, no tiene tapa trasera. Únicamente es un diseño de un solo monobloque. Y realmente la parte frontal está protegida por Gorilla Glass, así que es bastante resistente. Ahora pasaremos a las especificaciones, pero quería hacerles ver estos bordes, por ejemplo. Que si bien no es el phablet más delgado, pues realmente tiene una ergonomía bastante buena. Se sostiene bastante bien en la mano. Y quiera que no, podemos llegar incluso a ocuparlo con una sola mano, con el pulgar. Prácticamente puedo alcanzar, con relativa facilidad. A diferencia, por ejemplo, de la Xperia Z Ultra, que ya se sale un poquito de la capacidad de manipulación de una sola mano. Sin embargo, la Ascend Mate es un equipo interesante. Con un procesador Huawei K3-B2, es un 4 núcleos a 1.5 GHz Cortex-A9, fabricado por la misma Huawei. Y cuenta con 2 GB en memoria RAM. Y además, 32 GB mediante microSD. Tiene una pantalla de IPS de 720 x 1280 píxeles, de 6.1 pulgadas, con una densidad de píxeles de 241 ppi. Además, cuenta con Bluetooth 4.0 con A2DP, Wi-Fi Dual Band. Y estamos ante un equipo 3.5 G, con soporte para HSDP-A de hasta 42 MB. Cuenta con A-GPS y además tenemos radio FM. Su batería es de 4050 mAh, lo que le otorga una duración bastante buena, que les platicaré más adelante del tema. Y su peso es de 198 gramos. Si bien no es la más ligera, tampoco es demasiado su peso. Y sus dimensiones, su grosor es de 9.9 milímetros. Lo cual, como les decía, la hace una tablet de un grosor decente para su categoría. Su cámara es de 8 megapíxeles, con 3264 x 2448 píxeles. Cuenta con autofocus, LED flash, geotagueo, detección de rostro y función de HDR. Además, graba video a Full HD a 30 cuadros por segundo. La interfaz de la cámara es igual prácticamente a la que encontramos en el Huawei P6. Si bien con algunos detalles adicionales. Si bien, también encontramos modos de captura tradicionales, como poca luz, nocturno, HDR, panorámico, entre otros. También podemos contar con algunos filtros añadidos, con los que podemos crear tomas más interesantes, de manera ya predeterminada, sin necesidad de estar editándolas posteriormente en Instagram o en otras aplicaciones. Además, podemos también variar algunos aspectos como el tamaño de la imagen, así como un control sobre el ISO y otros detalles peculiares, como es habitual en los smartphones de gama media y gama alta. También encontramos los filtros automáticos para movimiento, para cambio de rostro, que son ya prácticamente de stock. De igual forma, encontramos un temporizador, así como modos de escena para la grabación de video, control del ISO, el balance de blancos, así como el ajuste de imagen para modificar la exposición, saturación, contraste, brillo, entre otros. Por último, tenemos la modificación del tamaño y la relación de aspecto. Podemos reducir ojos rojos y podemos variar o quitar o poner la rejilla para poder evaluar más al momento de hacer nuestro encuadre, ya sea para fotos o para video. En video podemos grabar Full HD o HD y encontramos distintos balances de blanco como es habitual. Es sin duda una cámara decente, con la cual ya les mostraré en otro video las pruebas de grabación, aunque sinceramente es mejorable, si bien para este equipo sinceramente yo le podría dar un 8. La interfaz presente en la Huawei AscentMate es Jelly Bean 4.2, pero encontramos la interfaz Emotion UI de Huawei. Básicamente, esta es la pantalla de desbloqueo, con este switch que podemos girar hacia abrir mensajes, cámara, teléfono o desbloquear el equipo. La interfaz es bastante distinta a lo habitual, es más parecida a lo que sería iOS, no en términos de visual, sino en términos de cómo funciona, ya que no tenemos el botón de aplicaciones típico de los equipos de Android, sino que todas las aplicaciones nos las coloca directamente en pantalla. Y lo agradable del tema, entre comillas, depende de gustos, es que podemos agruparlas en pequeñas carpetas basadas básicamente en lo que haya hace Android, pero al final cuando ordenamos todo nuestro grid de aplicaciones queda un rato muy similar a lo que es iOS. Además, la otra gran ventaja que tiene la interfaz Emotion UI es que podemos modificarla mediante temas, y obviamente estos temas además son personalizables. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos una serie de opciones precargadas, pero me parece que podemos descargar más. Y vamos a buscarlo rápidamente, porque ya tengo muchos iconitos aquí. Básicamente lo que hacemos es ingresar a la aplicación de temas, en donde tenemos estos temas aquí instalados en el Huawei, seleccionamos uno que nos guste, y podemos aplicarlo inmediatamente, y en cuestión de unos pocos segundos cambiaremos la visualización del escritorio de nuestro equipo. Es un poco tardado, no es tan rápido, pero ahí está, ya está completamente modificada la interfaz. Y como pueden ver, los iconos adquieren una visualización bastante diferente. En general, pues, el tema sí se aplica de manera general a todo el dispositivo, incluyendo incluso la pantalla de bloqueo. Entonces, pues esto es básicamente Emotion UI, otra característica de Emotion UI, es que tenemos la opción de ocultar la barra de navegación, opción que encontramos en los menús, y lo que básicamente hace es que nos oculta la barra de botones digitales virtuales de Android, y pues finalmente no es la gran cosa, pero es agradable poder ocultarlos. Otra característica que tenemos también en el software de Emotion UI del Huawei Ascent Mate, es el botón flotante. Con el botón flotante, lo que nos da es este pequeño botón que podemos arrastrar en la pantalla, y que se va hacia los bordes, para no estorbar, al oprimirlo, nos da cuatro aplicaciones que al oprimirlo, básicamente nos abre encima de lo que estemos haciendo, por ejemplo la calculadora, que pues es muy útil, y finalmente esta función ya la hemos visto con anterioridad en otros equipos Android de otras marcas, y pues está interesante poder verlo también en Emotion UI del Huawei. Algo interesante también encontramos es la posibilidad de poner el teclado para que podamos escribir más fácilmente con una sola mano, ya sea que lo tengamos en la mano izquierda o en la mano derecha, y podamos escribir básicamente con una sola mano, porque básicamente pues si está un poco complicado mandar el pulgar hasta el otro extremo, y entonces con esto pues podemos escribir mucho más fácil. La interfaz es bastante fluida, aunque he de destacar que realmente tampoco es la más veloz que he probado, si bien por la relación calidad-precio pues no está tan mal, y sobre todo que pues trae bastantes aplicaciones de valor agregado que pocas veces hemos visto en otros equipos, trae por ejemplo la función de respaldo, y sobre todo este de perfiles también que está interesante, aunque en algunas ocasiones cuando estamos abriendo muchas aplicaciones, digamos más de unas 6 u 8, al estar escribiendo en alguna aplicación como que se empieza a trabar un poco, pero es apenas perceptible, es un problema muy similar al que vimos en el Huawei P6, pero que al tener el mismo procesador en el Huawei Ascend Mate, de alguna manera se replicó el problema. No es tan notorio en el Ascend Mate, como lo notamos en el P6, pero sí está ahí presente. Hoy de la idea que un buen puntaje o un mal puntaje en Antutu o en Quadrant, no significa precisamente que estemos ante un mal equipo, sin embargo es una prueba válida pues para comparar digamos scores de manera más precisa entre los equipos, y sobre todo poder ubicarlos en un segmento digamos de tiempo o de categoría de dispositivo, entonces pues este es básicamente la prueba de Antutu Benchmark, y ahora vamos a ver cuál es el puntaje que nos está asignando, ahora nos haces una prueba de rendereo 3D con OpenGL 2, y estamos viendo por ejemplo la cantidad de cuadros y de triángulos que puede generar, y el resultado que nos da es de 15,590 puntos, los voy a acercar para que lo puedan ver mejor, ahí está, que comparativamente hablando es básicamente un performance muy similar al HTC One X, ligeramente por debajo del Galaxy S3 o del Nexus 4, y como les decía pues esto lo hace una phablet de gama media, que fue apenas presentada este año a principios del 2013, y ha llegado a México recientemente, hace unas semanas, finalmente como les digo la experiencia o más bien el puntaje obtenido en estas pruebas, no demuestra del todo la experiencia real que nos puede entregar un equipo como estos, y finalmente lo importante es como les decía el rango de precios, ahora mismo Huawei está ofreciendo el equipo en tiendas departamentales, el Huawei Ascent Mate, a un precio aproximado de entre 7 mil a 8 mil pesos, el equipo realmente tiene un valor de entre 300 a 400 dólares, entonces probablemente para después de fin de año esté ubicado entre 5 mil y 6 mil pesos, que realmente es el precio, el retail price que se ha visto en otros países, pero como saben en México pues llega un poco más caro como de costumbre, se espera un lanzamiento con un Extel, de hecho estará disponible con un Extel, desde hace unas semanas ya está disponible con un Extel, y se espera que también lo tenga Movistar y Telcera en su momento, por ahora Huawei está negociando todavía los precios, los subsidios y demás, de su phablet de bajo costo entre comillas, que realmente pues si lo comparamos con otros equipos, phablet si es uno de los equipos más económicos en su segmento, aunque en lo particular siento que pues no me convence mucho el tema de adquirir un phablet de bajo costo, realmente es para un nicho de mercado de usuarios que realmente están muy interesados en un equipo de este tamaño, de lo contrario no les recomiendo andar probando nada más por probar, en ese caso si lo que quieren es un equipo más económico, les recomiendo el Huawei P6, que si bien en este momento está al mismo precio que el Mate, espero que, tengo la teoría de que va a bajar mucho más rápido de precio, sobre todo por su amplia distribución que va a tener, realmente pues Huawei está haciendo un buen trabajo, aunque todavía podemos ubicarla como una marca por debajo, en términos de performance, de calidad, de construcción, de fabricación, diseño y todo, con respecto a sus competidores más férreos como Samsung, HTC, LG, Motorola, etc. Sin embargo pues es un paso que está dando, sobre todo en este país, para seguir avanzando, y conquistar el terreno de los smartphones y los celulares y las tablets y las phablets. Estén pendientes porque vamos a seguir publicando, vamos a publicar la prueba de grabación de video Full HD con la cámara de este equipo, esto fue un análisis más o menos breve del Huawei Ascent Mate, el phablet de gama media de bajo costo en México. ¡Suscríbete al canal!